El PLD le hizo una propuesta agresiva a la fuerza del pueblo, o a Leonel, pero hay que decir las cosas como son. Cuando hablamos del PLD, nos referimos a Danilo Medina. La propuesta era muy simple. Tienes que apoyar a Abel Martínez porque tu partido quedó en tercer lugar. Nosotros vamos a ser condescendientes contigo y en un gesto de consideración te vamos a colocar el candidato vicepresidencial que tú elijas, que por cierto podría ser tu hijo Omar. Esta propuesta está diseñada con toda la malicia del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque una fórmula Abel Omar Fernández no solo es una fórmula garantista de la derrota, sino que le va a arrebatar a Leonel Fernández la única posibilidad de que su partido preserve algo, o tenga el chance de preservar algo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a una senaduría en el distrito de Omar Fernández. Porque sea dicha la verdad, si Omar no llega y Leonel menos a la presidencia, literalmente hablando, la fuerza del pueblo se quedará con poco menos que nada. Eso, o poco más, perdón, poco más que nada. Así de simple. Entonces, Leonel Fernández le responde al PLD con una propuesta que ellos ya seguramente conocían. No, 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 no. Ustedes me apoyan a mí como candidato presidencial o me llevan como candidato, ¿no? Y decidan sobre todo lo otro. La vicepresidencia y el gobierno. Bueno, incluidos los ministerios de Educación y de Obras Públicas. Que es donde se concentra el grueso del presupuesto nacional. Vamos a dejar de lado las consideraciones yo no sé si decir cívicas o de moral de poder. No sé si eso cabe. O sea, vamos a dejar de pensar en ¡Wow! Leonel está dispuesto a cederlo todo con tal de que le permitan ser candidato presidencial. No, no, no voy por ahí. En lo absoluto. Vamos a reflexionar sobre esto. Para Leonel Fernández una propuesta de soy candidato decidan ustedes sobre los demás es algo con lo que ya él está familiarizado. porque en sus gobiernos sobre todo en sus dos últimos gobiernos Leonel Fernández solía elegir a un ministro y le daba libertad para operar. Leonel era el tipo de gerente de la cosa pública que no estaba encima de su equipo de ministros sino que le daba total libertad de operar. Para una persona que se maneja de esa forma tener ahí un ministro que lo designe Danilo es lo mismo porque al final del día ya él está familiarizado con eso de darle libertad para que opere en su ministerio y salvo que ocurra algo bochornoso algo que suscite el rechazo público ese ministro sabe que va a estar ahí tres cuatro años entonces ese es el Leonel Fernández que se permite decir me colocan de presidente elijan ustedes sobre todo lo demás pero también ¿por qué Leonel Fernández responde así? por lo siguiente si Danilo Medina le dice a Leonel tienes que tienes que ceder porque tu partido quedó en tercer lugar tú no puedes ser el candidato presidencial mira tus números pero también le agrega y si tú no cedes vamos a disolver esta alianza y que cada quien vaya por su lado ese que cada quien vaya por su lado no solamente es vete tú solo a competir en la presidencial no eso también es todos los acuerdos que tenemos a este segundo a nivel de diputaciones y senadorías se disuelven entonces Danilo Medina está siendo radical está obligando entonces a Leonel a ser radical también y es ahí donde se puede comprender el hecho de que figuras como Gonzalo Castillo se ofrezcan a mediar ¿por qué? porque ambos se han radicalizado aún más por eso es que digo que es un error ver esto como que Leonel está tan empecinado con el poder que hace una propuesta que luce grosera no esa propuesta se da por esto que planteó el PLD sobre todo de Danilo Medina entonces si tú eres radical por un asunto de que yo tengo que verme a tu nivel yo tengo también que ser radical porque si tú te fuiste al extremo y mi contrapropuesta es mediadora lo que va a quedar hacia afuera es que tú que fuiste extremista o radical te impusiste a mí pero aquí voy más allá Danilo Medina conoce perfectamente esta lógica de poder que estoy planteando yo diría que Danilo fue radical adrede para propiciar una radicalización de Leonel y aniquilar cualquier punto de encuentro que pueda justificar una alianza porque al final del día hay un detalle y preste atención a esto supongamos que se dé la alianza en cuestión llevando a Leonel y Leonel pierde como candidato hay algo que en ese trajín Danilo Medina va a perder un poco más y es el liderazgo de él en el PLD porque ya le dio cabida a la figura de Leonel de la única manera que él preserva ese liderazgo ese bastión que le queda que es el partido de la liberación dominicana ¿saben cómo es? bueno que Leonel Fernández se mantenga totalmente fuera de la ecuación y para que esté fuera de la ecuación la alianza como tal no se debe dar es muy mínima la posibilidad de que se debe una acción desde fuera que obligue a Danilo Medina a ceder y a tener que pactar con Leonel por eso reitero esa propuesta de Leonel hacia atrás vino condicionada por la propuesta de Danilo entonces si tú dices que yo tengo que ser tengo que ceder ¿no? y que el candidato tiene que ser del PLD y un vice de mi partido yo digo no llévenme a mí cójanlo todo pongan al vicepresidente ya eso es lo que hay entonces a este segundo ambos están en polos no solo opuestos sino también en polos totalmente extremos pero hay una buena noticia al final del día y cuál es la buena noticia que esta será la última disputa de importancia de Danilo Medina y Leonel Fernández esto no se ha dicho en este país se está diciendo ahora repito esta será la última disputa de importancia que tengan Leonel y Danilo en el escenario político local porque después del 24 viene una renovación política a razón de que el PRM se va a encargar señores de liquidar a esos dos líderes lo que Leonel y Danilo no están viendo porque le es imposible le es algo que trasciende a ambos es que no habrá más allá no habrá más de esa disputa después del 24 y dónde está la prueba palpable de eso en el alto nivel de abstención que usted vio en estas elecciones tenemos también a una masa de peledeístas que no fue a votar desmoralizados porque vieron como sus dos principales líderes mantuvieron sus rencillas personales prefirieron salvaguardar sus intereses no económicos sino de egos ¿no? su disputa sacrificando la posibilidad de que el partido vuelva al poder entonces esa gente se decía si ellos dos prefieren seguir en esto y no se ponen de acuerdo para que volvamos al poder ¿qué hago yo echando ese voto? en ese alto nivel de abstención hay por lo menos mal contado un 10% de peledeístas que no fueron a votar desmoralizados por la inmadurez de Leonel y Danilo entonces ese porcentaje que le va a pasar factura a Leonel y Danilo dentro del PLD crecerá aún más inmediatamente después de estas elecciones porque le van ya no será no que la culpa es de Leonel que se dividió no que la culpa es de los chismes de Danilo no ya todos van a comenzar a hablar de Leonel Danilo como los responsables que no se pusieron de acuerdo tanto en el PLD como en la fuerza del pueblo eso es lo que van a comenzar a a concluir y cuando se instaure ese pensamiento en la base peledeísta y de la fuerza del pueblo entonces se le va a pasar una factura definitiva a Leonel y Danilo de la cual ambos no podrán quedar intactos como figuras influyentes naturalmente esto es una un pronóstico una profecía pero como dije es algo que le trascienda a ellos porque calcular eso sería admitir que su existencia política tiene fecha de caducidad y ningún organismo vivo autoconsciente opera con el tipo de lógica que lo hace ser consciente de su caducidad eso es lo que explica como el ser humano se mantiene viviendo su vida ajena a la muerte a pesar de que es lo único que tiene por sentado lo único que tiene por seguro en el ámbito de poder ante lo que estamos es ante el deceso político de leonel y danilo inmediatamente después de las elecciones de mayo del año 2024 farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado era para que no 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 en el tiempo o se la